Nosotros tenemos una base de datos que ha sido mandada por la DIRIN de personas que a lo largo de esta semana, tras producirse el golpe, estarían detrás de los desmanes en las diferentes protestas. Aquí están algunos identificados. Vean esta imagen, Cristian Leonardo Cabeza García, el exintegrante de la Comisión Magisterial Germán Caro Ríos. Vamos con el siguiente. Ahí está Marco Antonio Quispe Crispín, el exintegrante de la Comisión Magisterial también. Vamos con más. Son nueve las personas identificadas. Aquí está Vicky Carolina Carita Navarro, ella es militante del MOVADEF, de la base de San Marcos. Junior Jesús Pucca Venturo, militante del MOVADEF, base San Marcos también. Siguiente, Janet Rosmery Rodríguez Huanca, integrante del movimiento Tercer Milenio Socialista. Carlos Rivera Narváez y Jonathan Cornejo Pauca, ambos integrantes de la Escuela de Formación, Praxis y Movimiento Integración Estudiantil, organismos fachada de la OTA. Julián Alberto Cóndor Apasa, él es integrante del Frente Patriótico Nacional, el organismo generado de la OTTA. Y Alejandro Jerónimo Pillaca Rodríguez, integrante del colectivo Prisión Preventiva YA. ¿Hay más? Sí, Jonathan Arturo Cornejo Pauca, integrante de la Escuela de Formación Política Saúl Cantoral y del Movimiento Integración Estudiantil. Nueve personas, según la DIRIN. Está ya Eliana Rebollar, lo importante es saber si DIRIN ha cruzado información con defensorías y ellos también tienen mapeado este registro. Así que vamos a ir con ella, regreso con Pamela de inmediato a la mesa.